En Palmira venimos transformando la movilidad y te lo vamos a contar. Velamos por la seguridad de los palmiranos. Con la instalación de radares de velocidad pedagógicos para prevenir los siniestros viales y desarrollar la cultura de movilidad sostenible. Los radares los podrás encontrar en la avenida La Carbonera y aquí por la entrada del Centro Comercial Llano Grande. Le apostamos a la educación con tecnología. Con pantallas de mensajería variable como esta que encontrarás en Unicentro o en la carrera 35 con 31 en donde informamos sobre las situaciones viales y sobre seguridad vial. Este semáforo aquí en Llano Grande, en Rosso y en La Carbonera que las estaremos entregando próximamente hacen parte de las más de 100 intervenciones que hemos realizado entre mantenimiento y obras nuevas de semáforización que dejamos en la ciudad. Y le pusimos color a las vías. Con más de 45.000 metros cuadrados y casi 41.000 metros lineales hemos señalizado en todas las comunas de la ciudad. ¿45.000? ¿Cuánto es eso? Más o menos 6 canchas de fútbol pintadas en su totalidad. Con eso hemos impactado a todo el territorio en señalización vial. Ve y para mi bici. Recuerda que es un sistema gratuito que hoy hace parte del sistema integrado de transporte público de la ciudad con el que a futuro podrás acceder a transporte público colectivo con tu tarjeta a una tarifa diferencial. Con tecnología, obras, educación y control hemos contribuido a la movilidad sostenible de la ciudad. Así sumamos a tu vida. ¡Gracias!